ah y la música de trío huasteco por este lado con qué delicadeza se echa el taco mi compadre a sabre no estaba rico porque ya ya se acabó delicioso no está bien empieza todavía ni empieza pero está bien rico verdad no hombre mire por acá también hay de aquí que es que era esto el pastel lo que era era el pastel bien el pastel de sin betum verdad anti moscas mire ahí están los nopalitos también bien ricos clásico de la familia torres y bueno seguimos con la música de trío huasteco saludando a nuestro amigo y de trabajo mire nomás que rico provecho provecho a los comprito después las y caballos hay un saludo gracias gracias que tal las hago padre a todas ahora todas mire que rico con la familia aquí pues ahora sí que ustedes que son del cumpleaños que son del cumpleaños amigos son amigos familiares amigos ah qué bueno qué bueno de toda la vida que unas palabras oigan festeja muchas felicidades a pancholín que ellos lo bendiga mucho es un trabajador y lo estimamos mucho oiga y por qué le dicen pancholín ya decían pancholón está muy grandote ya creció el muchacho ya creció el gusto y creció el muchacho ah usted fue su maestra? ah mire qué bueno qué bueno pancholín oigan cómo era de morrillo? muy tremendo tremendo no vieron también no muy muy respetuoso muchacho no qué bueno qué bueno pues mire acá estamos y por este lado acá está la prima que le quiere desear unas palabras al primo no pues muchas felicidades es muy bonita la fiesta la cabalganda y muy contento de estar aquí muy contento mandele pues y el tío se acaba de venir desde ignacio zaragoza verdad? mande? si zaragoza unas palabras para el cumpleaños ya no pues que la estoy pasando bien y sobre todo que Dios le dé muchos años más de vida ok y todos nosotros vamos y vamos a pasar que aproveche la vida porque la vida es corta y es muy rápido así es que la disfrute sobre todo mucho con la familia con los amigos y pues que si aquí le dé muchos años más y a comer asado y barbacoa es el más pequeño de mi sobrino es el más pequeño de mi sobrino es el más pequeño de mi sobrino porque le dicen pancholines pancholón estamos grandotes ya muchachos no pues que bueno que bueno pues que se diviertan y a disfrutar estamos acompañándolo y a comer rico ahorita a comer miren nada más porque aquí al don al don casi no le sirvió un barbacoa mire que va a hacer con tanta barbacoa mire no a ver ese taco que hizo a ver me lo puede enseñar no pero los otros si ese taco ya me saboreo el que no debe comer es el vende barbacoa si verdad si mire ese taco es como de unos 3 pesos más o menos le voy a echar más para que fuera de 5 por ahí yo si me siento pero bueno provechito provechito de 8 pesos de 8 pesos si verdad ah si lo hizo tupidito mire ya está tupidito bueno pues acá además que son ustedes compadre familiares amigos familiares familiares de donde vienen de gonzález de gonzález ah si usted lo había visto usted allá a usted de victoria yo pensé que venían solitos no mire vienen todos todos ah mire victoria hay puros familiares torres pura familia torres pues bueno provechito y aguas muchachos hay leve hay leve saluditos de los bendiga por este lado mi compadre como no se trajo la caguama hasta acá compadre desde victoria con todo el caguama compadre es todo es todo provecho provecho la cometa bien rica ándale pues y mire aquí toda la fe ahorita la tomamos claro que sí claro que sí mire nomás ahorita este pues decía que era sencillito cual sencillito nunca se distinguen por fiestas siempre hay música ahí este ahora sí que pues mucha familia y muchos amigos estamos